Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a nuestro nuevo canal Frandilisus NC Ya saben, si se suscribieron en el otro, también se suscriban aquí abajo Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Miren que les vamos a traer nuevo contenido a partir de hoy Llévatelo Te voy a dejar el link en la bio para que entres más fácil ¡Pasta!